Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hemos tenido una idea errónea sobre algunos hechos históricos y datos que nos han contado a lo largo de nuestras vidas, pero lamento decirte que hemos sido engañados desde muy pero muy pequeños. No eches la culpa a la escuela, maestros o hermanos mayores, ya que probablemente ellos también fueron engañados. En este nuevo video conoceremos 7 datos históricos y del mundo que son mentira. 7. Las bananas no crecen en los árboles Tenemos la creencia de que los plátanos, bananos o guineos, que es el nombre con los que se les conoce en algunos países, crecen en los árboles. Este dato está lejos de ser verdad, ya que si fueras a visitar una plantación de plátanos, probablemente dirías que estos son árboles. Aunque las plantas de plátano parecen árboles, los cuales crecen hasta 7 metros de altura, en realidad son brotes gigantes. La planta de banano es una hierba, no un árbol. Esta es la planta más grande de la tierra. El tronco del árbol del banano es en realidad una colección de hojas que se encrespan para formar un tallo, por así decirlo. Debido a que la planta del banano es una hierba y no un árbol, cada planta puede dar fruto solo una vez. 8. Los perros no transpiran salivando De seguro alguien te dijo, Eh, oye, ¿sabías que los perros transpiran por la boca? Pues la verdad es que no. La piel de los perros carecen de glándulas, por donde expulsar el sudor. Ay, entonces, ¿por dónde transpiran los perros? Escucha, los perros transpiran a través de sus almohadillas, sobre todo expulsa calor a través de su boca. Esto explica que en ocasiones se confunde y se diga que los perros sudan por la lengua para eliminar calor. Pero recuerda que este es un complejo sistema, ya que hasta la cara y las orejas ayudan al perro a eliminar calor. De seguro que no lo sabías. 9. Bruce Lee no fue el rey del karate Es indiscutible el talento y capacidad que tenía para ejecutarlo, pero el rey de las artes marciales, de hecho, jamás practicó esa modalidad. El suyo más bien era un estilo de lucha muy, pero muy diferente, conocido como Jungfang Kung Fu. La enseñanza del Jeet Kune Do comienza con una base técnica en el Jungfang Kung Fu. Esta técnica es lo que Bruce Lee enseñaba hace 30 años a sus alumnos, algo a lo que llamó Jungfang Kung Fu y no Karate. 10. El caballo de Troya jamás existió Todos hemos visto incluso la película Troya, en la que un valiente Aquiles asalta la ciudad de Troya. Si bien es cierto que existió una larga guerra entre griegos y troyanos, a veces se ha exagerado esta situación a través de las historias. Esta guerra que duró 10 años se debió a que el príncipe París y Elena, esposa del rey de Esparta, tuvieron un afer. A raíz de esto se desató la guerra. Los espartanos, al ver que no podían penetrar los enormes muros de Troya, estos llevaron un enorme caballo de madera que simbolizaba la paz. Los soldados ocultos en el caballo atacaron la ciudad. Sin embargo, investigadores e historiadores concuerdan que en realidad fue un ariete, un arma de asedio utilizada para derribar grandes puertas en forma de caballo, y no la impresionante escultura de la que mucho se nos ha contado. Arturo nunca fue rey La figura del rey Arturo es sin duda uno de los mitos más populares de Gran Bretaña. ¿Pero tiene alguna base histórica su leyenda? Lo cierto es que no existe ninguna evidencia que confirme la existencia de Arturo o rey Arturo, como normalmente se lo relaciona a las historias, lo que no impide que muchos autores defiendan su existencia y que otros digan lo contrario, que él no existió. Es más, que no era un rey, que solo fue inspiración en un personaje real, un general romano llamado Lucio Artorius Castro, que estuvo al mando del destacamento de guerreros armadas, actual Irán, cuyos jóvenes debían de servir al ejército romano con el que se enfrentó a los ájones. Pero por supuesto, es solo una hipótesis, ya que no está demostrado que existe un vínculo real entre este personaje con el rey Arturo. Mozart no se llamaba Amadeus Su auténtico nombre era Johannes Chrysostomus, Wolfgang Gusteophilus Mozart. ¿Pero entonces de dónde viene lo de Amadeus? Un príncipe prusiano quedó tan maravillado por la música del compositor que lo rebautizó como Wolfgang Gobti, que traducido al vocablo alemán significa Amado por Dios, Amadeus. Pero a Mozart le pareció algo tonto y se burlaba de la anécdota en cartas escritas a sus amigos donde les decía, ahora tendréis que llamarme Amadeus. Walt Disney no sabía dibujar Se ha contado a lo largo de los años que Walt Disney había creado a los personajes emblemáticos de la compañía. Se ha intentado darle todos los créditos, pero en realidad es que nunca diseñó ninguno de sus famosos personajes. Durante años se dijo que Mickey Mouse había sido diseñado por él, pero ahora sabemos que fue obra exclusiva del dibujante You of the Wickers, quien le permitió a Walt Disney compartir la autoría para devolverle un favor. Para ver una segunda parte, danos manito arriba y suscríbete para que no te pierdas de ningún video. Saludamos a Pablo Roberto Chambilizarraga, Adrián Malpartida Inca y Juan Esteban. Gracias por comentar los videos, nos escuchamos y vemos en el próximo Entérate. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!